¡Pero qué bonito eres tú! Bueno, vamos a quitarla que hace un calor. Hace un calor, ¿verdad? Bueno, pues ya está. Podemos quitarle la etiqueta, lavarlo... Espera, espera, espera. Ya está, ya está. ¡Mordete! ¡Ay, ay! ¡Ay, el casco! Claro, porque hace mucho calor. Hace mucho calor. ¡Guapo! A ver, ¿cómo te ríes? ¿Cómo te ríes tu forzado? Uy, ¿qué estás meando? ¡Uy, qué calentito que está! Pero bueno... ¡Humor mío de mi vida! Bueno, también podría ir en este body de carcelero, ¿eh? Ensangrientado. Tenemos el paquete preparado para enviar a Rumanía. ¡Uno, dos, tres! ¡Con un bebé! ¡Con un bebé! ¡Ah! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Empaquetalo, empaquetalo! ¡Ay! ¡La Rumanía! ¡La Rumanía! ¡Con la abuela! ¡Ay! Aquí, aquí. Aquí, aquí. ¡Ehhh! ¡Ehh! ¡Mamá! 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 Adiós Y fantasy El día del rato Te dejamos Felicidades ¡Mamá! ¡Mamá! Carla ¡Babbo! ¡Babbo! ¡Maki! ¡Bubo! ¡Vamos! hola hola ya está vamos bruja ay mamá vete Carla pero Carla también se puede ir andando vete 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 Tengo una momia aquí de Halloween, una momia, a ver, marco la momia, oh, bueno, entonces los dejo por aquí, acabo de bañar al chiquitino, este chiquitino, este chiquitino, venga, rápido, pam, 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 papá, mira, que voy a poner este body por debajo, ay, pero bueno, pero bueno, ay, 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 que hambre tiene mi chiquitino, vale, tienes mucha hambre, venga, así nos vamos a comer, nos vamos a comer así. Ya, mamá. Venga, vamos a comer así. Bueno, tenía pensado en vestirle ahora en los trajes de Halloween, probárselos, pero tiene mucha hambre así que me voy a dejar. Bueno, ya hemos comido, ¿verdad? chinchilín, voy a coger un algodón de orejas para marco, ay, con la luz aquí. Bueno, espera que nos estamos olvidando los chiquititos. Laszco con los chiquititos, rápido, 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 rápido. Hala, que te aproveche. Cuidado, 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 cuidado. Vamos a vestirte. Pero bueno. ¿Qué pasa? Venga, vamos a vestirnos rápido. Me voy a poner malo. Bueno, os voy a enseñar así rapidito los trajecitos que había comprado para marco. Mira, marco, toma. Había comprado este de Carrefour que me costó 11 euros, que me súper encanta. Bueno, que ya habéis visto en el video anterior. Y lo acabo de ver que se abre por detrás, pero no se abre por aquí también. O sea, si le quiero cambiar el pañal al niño, no puedo abrirlo. O sea, le tengo que desvestir entero. Que eso no es muy bueno. Bueno. Y luego, al final, llegó el que compré de Amazon, que pensaba que no iba a llegar. Que aún pone en Amazon, que está por llegar el 22 de noviembre. El caso es que llego, ¿verdad? Sí. Llego. Y es este. Pijamita, pero sin calcetín. Las piernas son un poquito cortas. Este calabaza, esta calabaza que se pone por encima. Y... ¡Opa! Por arriba. Y luego... Este gorrito. A ver el gorrito. ¡Hola! ¡Ay, madre! ¡Pero, chico! ¿Dónde va a estar tan guapo? ¡Que me lo como! Bueno. Y creo que le voy a poner el azul. Estaba pensando en devolver el azul, porque como tenía el negro, pero hoy cuando he visto que no se me abre eso, dije, bueno, bueno, bueno. Y bueno, para eso tengo que ponerle calcetines porque no... ¡Ah, bebe, bebe! Y lo voy a poner azul es que... Mi pijamita está azul. ¡Sí, sí! ¡Ah! Ahora os enseño cómo le queda. A ver... ¡Ay, qué calabaza más bonita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Se resbala con los calcetines! ¡Ay, pero qué calabaza más bonita! A ver... ¡Hola! ¡Calabaza! ¡Hola, calabaza! ¡Ja, ja, ja! No llores, mamá. Bueno, me lo voy a dormir ya porque no aguanta al niño y luego me lo voy a enseñar mejor. ¡Ja, ja, ja! ¡Que no quiere! ¡No quiere! ¡Se está muriendo de sueño esta calabaza! ¡Sí! ¡Venga! ¡A dormir! Bueno, chicos, yo ya me he vestido. Bueno, aunque... Bueno, claro que me voy a cambiar porque me he quedado con... No sabía quién se me van a ver los tirantes del... De la camisa de manga corta. Mirad. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, estoy en su parte de dentro por casa. ¡Ja, ja, ja! ¿Verdad? No está, no va a ser bien chula. Ahora es que está durmiendo el pequeñajo y no os puedo enseñar. Mirad lo que he comprado del chino. He comprado un lápiz rojo, un labial rojo porque los míos son rosas y quería uno rojo. Luego he comprado esto, que no sé cómo se abre, que es pintura blanca, pero es de crellón y... Y luego quería en pasta, como la tengo esta negra que la tengo desde el año pasado. Pero a ver qué tal, lo voy a intentar. Luego tengo estos que del otro chino que compré. ¡Ay, ya, ya! Esto me he comprado para el casco de marca. Que son pegatinas. Estas son super gruesas. Por lo menos tienen 3, 4 milímetros. Que son de nevera, de ventana, de puerta... Lo mola mucho porque luego esta se seque también. Pero voy a esperar a Leo que se lo ponga a él. A ver esto. Uy, sí que se pone blanco, eh. Pues yo creo que con esta pintura ya no me hace falta poner mi maquillaje en la cara porque los granos ya no se van a ver. A ver. A ver si la lío. Uy, si me está viendo el grano. No mucho. A ver, que no me hace falta pintarme, que con mi cara soy bastante horror. Este, Halloween. No sé qué me pasa. Este mes estoy fatal con la cara y Leo está igual. Y mi hermana está igual. O sea, no es que pase algo en mi casa. Y ahí está igual que ya me hicieron la cara como la oreja. Y la cara сколько me toma una parte de eso. ¡Gracias demuyor! Tengo. A la claxыми. Así está, a la pata. ¡Si te tal, papa! ¡Si, si, si, si! Yuridiii Nooo Uoooo Yuridii No 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 Esta calabaza terrorífica y esta bubolina de que van a disfrutar de ti. Y aquí va a ser un poco maricilada de que van a disfrutar de ti. ¡Ole, es disfrutar de ti! ¿Te gusta? Sí. A ver. ¡No! ¡Un bebé calabaza! ¡Un bebé calabaza! Falta por ponerle las pegatinas, tengo pegatinas para chocar. ¡Un bebé calabaza! No, 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 no. No asustes a mi bebé. Papá. ¡A mi bebé calabaza! ¡Joddy! ¡Pichu, chiyu, 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 chiyu! Jijiji. ¡Pichu, chiyu, chiyu! ¡Pichu, chiyu, 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 chiyu! ¡Un bebé calabaza! ¡Pichu, chiyu, 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 chiyu! Está un poco lloroncete, ¿eh? Sí. Sí. Está también un poquito constipadito. ¡Aaah! La guapa! Costipadito un poco, eh. Él le siento un poco los moquitos así que se le oyen cuando respira. Bueno, venga. Vístete y quiero que me pegues las pegatinas para la caja de marcos. ¿Te acuerdas que el año pasado a ti se te puso maquillaje horrible el día siguiente? Pues éste también se pone fatal creo. Pone que se lava con agua y jabón, que no hay que poner desmaquillaje y tal. Pero me he intentado lavar la mano, no sé si se ve algo. No sale, no sale así que no sé cómo me lo quitaré. Me acuerdo que el año pasado intentó Leo, vamos, que se ha puesto la cara roja de tanto frotarse. Bueno, tú también tenías maquillaje negro. Sí, vas bien. Sobre todo el blanco era el que cuesta. ¿Ah sí? Pues vaya. Ah bueno, y el negro en los ojos. ¿Y este de pollo? Ese es para él. ¿Para Marco? Está lavado, sí. Ay, miren, hay mi bubica que está muy asustada. Es que están tirando petardos. Y la vamos a tener que dejar en casa a Bubu, así que a la pobrecita se la va a pasar un poquito mucho. Un segundo Marco, un segundo. Venga, arriba, arriba, arriba. Mariko! Mariko. Está llorón, 7, la calabaza. La calabaza llorona. La calabaza llorona. La calabaza se cayó, se cayó y se levantó. Carabaza Oye, carabaza Ay, vivica Es que está asustada La verdad que da miedo No andes así despacio Me estás dando Yuyu Venga Venga, señorita Baje usted Qué feo eres yubesco con ese casco Casco, Dios Ah, que te has inventado las pegatinas del baño Muy bien, muy bien Venga, otra entrada Ah, que estás arriba No se te ve la cara Pero mira lo que hago yo Cuidado, ya que se va a asustar el niño Gordi No, gracias Eso con ella Ay, la calabaza Levanta esa calabaza yubesco Pero yo no me refería a esas pegatinas No, hay otras en el baño A ver, que voy yo Estas son para la cara Que claro, es que me había olvidado de ellas también Pero yo quiero las de Marco Mira, es como mola Claro, para el casco Venga, ponle tú ¿Qué le ponemos? A ver, sujeta el bebé Pónelo aquí ¿Sabes por qué es agüita? Mira Mmm, apíte mamá ¿Apíte? Ah, no, son como de silicón Sí, porque son para la nevera Para la ventana Toma agüita ¿Qué quieres? Pone una grande aquí del lado Uy Ay, perdón ¿Qué? ¿Está rota esta? No, es que la boca viene por separado ¿Y esto se queda pegado? Claro ¿Qué te hace papi? ¿Qué te hace papi? Ay, qué bonita ¿Y esto? Pero le has puesto muy mal la boca Está llorando No, no, no No, mami Ay, mi cosita Cógelo, cógelo, gordito Ya está, mami Ya está Ay, que me dedicabas a ser tú, por favor Ay, mi calabacita Oh, mamá Oh, mamá ¿Le ponemos otra? Sí Detrás, ¿no? Le pongo esa grande detrás ¿Qué lloroncete hoy? A ver Hola Hola A ver, manténlo un poquito recto Que te mire a ti ¿Marco? ¡Vámonle! Se la tiró por la boca ¡Una, dos, y tres! Se ve raro porque como tiene agujeros Se ve una calabaza A ver, Bibica Espera un poquito, mamá Bueno No está muy recto Ya está Ya está ¡Uuuh! La calabaza, la calabina Calabaza, calabina Y uno Y dos Y tres ¡Uuuh! ¡Bibé! Y dos Y tres Que monje Más sexy Está poniendo gasolina ¿Eres monje, no? ¿O qué eres? No sé Verdugo ¿Qué eres? Un monje Ah, no, porque tenía salas Tenía salas Demonio asesino Con máscara de perturbado Bueno, hemos parado en la gasolinera de camino Porque vamos a Toledo Y nos quedaba poquita gasolina ¿Qué tal la novia muerta con gafas? Bueno, y al final me he subido aquí atrás con Marco Porque se está poniendo muy llorón Y ahora se ha tranquilizado Yo aquí haciéndole el biberón Porque pensaba que tiene hambre Pero me voy a esperar Cinco o diez minutitos ¡Tun, tun, tun, tun! Y Vergo, ¿estás tan guapa? Sí Sí, seguro que sí Marco no tira lo mismo, eh Te mira como... ¡Pobrecito! Pero mola, su casco Sí, le ha subido ¡Qué vaya divertido! ¡Oye! ¡Oye! ¡Casi! ¡Sus hojasos! ¡Y sus hojasos! Marco ¡Gordi! ¡Ay, qué cuna rosa más preciosa tienes! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pichoni! ¡Hola! A ver, por cierto, ¿qué sois? Que estaba preguntando a Leo ¿Qué sois? Dios ha ido a decir Monjes... Monjes y nietos Pero teníais alas Pero teníais alas Nos hemos dejado las alas en casa ¿No? ¡Han ido a las alas, tío! Un año las alas Un año las alas en el armario Y se me han olvidado, tío ¡Haya! ¡Ah, yo las he tirado hoy! Las hemos tirado hoy nosotros Las alas ya no... No, no Las alas... La mitad de las alas están por casa Pues se han ido desplumando ¡Claro! Eso es lo que ha pasado Yo me he ido desplumando ¡Chichi! ¡Eva! La culpa es de Eva porque no se da cuenta A ver tu traje De vampireza De vampireza romana Como dice Leo No se te ve bien, ¿eh? Ven aquí Yo no sé por qué Ven aquí Como siempre Pero está apaga conmigo Que está muy oscuro ahí ¿Están frisos? ¿Cómo? Que mola mucho el traje de Eva Qué chulo Ahora se ve chulo ¿Dónde está el cobre, señor? Aquí en el sujetador Se meten las romanas Es todo relleno Es todo mentira Marco Chichi Happy Halloween Si me da miedo Darle miedo Marco va de... De... Búho Va de búho terrorífico De pijama De búho siniestro Protegido con castro Y yo voy sin maquillaje Porque ya me lo he quitado ¿Por qué no lo habéis vestido Del motorista fantasma? ¿A quién? A Marco Es que no había traje de motorista Solo casco Y me he quitado el maquillaje Porque se estaba asustando El gordito aquí ¿Qué falta? ¿No habéis intentado? No De mi cara ¿Qué pedazo de tarta? ¿Qué chula? Sí, le intento pegar con celo Pero lo que he hecho así Es joderlo más ¿A que se cae? Sí ¿Has hecho un cuchillo de verdad? ¿El corazón? No Está hecho con fondland Por eso se ha partido Hace una foto Adiós 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 Gracias por ver el video.